Le, 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 le. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a DEC, ya ven el buen rollo con el que arrancamos esta noche el programa. Nos va a cortar ahora. Sí, porque creo, Falete, que la procesión va por dentro, ¿me equivoco? Sí, pero esta noche voy a sacar todo lo santo a la cagura. Por eso, le vemos muy animado, pero en realidad viene enfadado, dolido y dispuesto a ponerle los puntos sobre las sillas a muchos. Muchas velas negras trae preparadas. ¿Estás harto? Un poquito. Un poquito. Pues en unos minutos Falete estará sentado en el plató de DEC hasta ahora y me voy hasta la otra sala VIP porque les quiero hacer una pregunta. ¿Saben qué tienen en común Bárbara Rey, Chelo García Cortés y Pepa Jiménez? Yo se lo cuento. Las tres son blanco de la ira de Silvia Salas. Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches, Edu. Hace muchos años que no te vemos en un plató de televisión y hoy vuelves a los flashes y a las cámaras para poner a cada una de ellas en su sitio, ¿no? Sí, ante todo para decir la verdad y tanto Pepa como Bárbara Rey me han hecho muchísimo daño y la palabra mala se le queda corta. Y referente a Chelo, la verdad es que lo único que te puedo decir es que considero que no sabe diferenciar lo que es el periodismo con la amistad. Ya lo vi Silvia con la escopeta cargada. Hasta ahora, Silvia. Hasta ahora. Y me voy ahora ya hasta el plató porque estoy viendo a una mujer, se llama María José Cárdenas, es la madre de Lara Rodríguez y durante muchos años, cinco concretamente, fue muy amiga de Consuelo Alcalá, exmujer de Jaime Ostos. Ella también viene dispuesta a hablar y a poner las cosas claras. Nos cuenta que no conocemos en realidad a Consuelo y ella va a destapar el lado oscuro de Consuelo Alcalá. ¿Verdad María José? Pues sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo definirías a Consuelo Alcalá? Consuelo Alcalá es ladrona, mentirosa, chantajista, estafadora. Y esta noche os lo voy a demostrar. Además, hace unas prácticas de ouija y temas muy delicados. Ya lo ven, esta noche el programa viene calentito. En estos momentos, arranca Beck. ¡Buenos! 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 Son ellos, María Patiño, Chelo García Cortés, Jesús Mariñas y Antonio Montero. Hola chicos, antes de entrar a matar, entrar en materia y sobre todo comentar la camisa de Jesús Mariñas... Y tu morenez, ¿eh? Y mi morenez, ahora debatiendo sobre todo esto... Además creo que es integral. ¿Cómo? ¿Quién te lo ha dicho? Yo. Que no, hombre, que no, que no, que no, que no. Yo que te he visto. Que no, que no hago nudismo. Quiero contarles que si quieren podrían hacer nudismo en la costa valenciana. ¿Por qué? Porque ya saben, llevamos todo el verano regalando apartamentos maravillosos en primera línea de la costa valenciana. Unos acabados, unas piscinas, ahí lo están viendo, a tres minutos de la orilla del mar, con unas zonas comunes, unos pasillos, en fin, todo con la garantía de Urbincasa, que hay que hacer para conseguir las llaves esta noche de ese apartamento. Muy fácil. Alta premio al 797-343. Ya lo saben, se lo digo, todos los viernes les mandamos un mensajito con una clave, un código. Cuando a lo largo de la noche realicemos esa llamada millonaria, ustedes nos tendrán que contestar directamente con esa clave. Si es correcta, en ese momento se convierten en propietarios de un apartamento en primera línea de playa de la costa valenciana. Alta premio 797-343. Jesús. Cuéntame. Te has traído toda la sección de frutas y verduras del supermercado. Sí, hoy vengo de verdulero. No, no. A la vista, no, a la vista de lo que tenemos esta noche. Veo fresas, plátanos, naranjas. Y escubidubidú. Impresionante. ¿Tú no te acuerdas de una canción que decía, yo vendo peras, naranjas y escubidubidú? No, yo soy muy joven. Oye, que es un clásico. Ah, vale, lo buscaré mañana. Es como el himno de la alegría, una cosa así. Bueno, pues alegría es con la que hemos comenzado esta noche, pero enseguida se va a tornar en decepción, en enfado, en cabreo, por qué no decirlo. Y es que nuestro invitado de hoy, solamente con un falso secuestro, pasó de ser una de las mayores promesas de la copla a convertirse en protagonista de uno de los mayores escándalos del mundo del corazón. Dice literalmente que su barco se tambaleó, pero su arte logró encontrar el rumbo hacia el éxito. Perdona, pero no olvida. Y esta noche viene a este platón a ajustar cuentas con todos aquellos que han intentado hundirle en los últimos años. ¡Falete! 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 El que me va hasta 64 horas soy yo y mis compañeros. Falete, lo primero, gracias por venir esta noche. A vosotros siempre. Creo que hacía tiempo que querías romper tu silencio y que, como hemos dicho al comienzo, quieres hablar, poner las cartas sobre la mesa y contestar a muchos. Si te parece, vamos a recordar todo lo que se ha dicho sobre ti y todo lo que ha ocurrido en tu vida, si me lo permites, algunas cosas surrealistas. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. En los últimos dos años. Vamos a verlo.